Hoy mi corazón yo me lo llevo Y le llego a otra que lo quiera Trista y solitario en mi bohío Creí que mucha falta tu me hicieras Trista y solitario en mi bohío Creí que mucha falta tu me hicieras Pero me llegó un amor sincero En el cual ahora yo confío Pero me llegó un amor sincero En el cual ahora yo confío Hoy mi corazón yo me lo llevo Derrotado y lleno de tristeza Hoy mi corazón yo me lo llevo Derrotado y lleno de tristeza Te lo llevo a otra que lo quiera Siempre que sea un amor verdadero Te lo llevo a otra que lo quiera Siempre que sea un amor verdadero Pero que amor, así cero Verdad de Dios Que bonito cuando hay comprensión Pero tú y yo no nos comprendimos Y ahí vamos, ahí vamos con el ritmo y sabor trompetal para todos los amigos Seguidores de los amasos del trópico Triste y solitario en mi bohío Creí que mucha falta tú me hicieras Triste y solitario en mi bohío Creí que mucha falta tú me hicieras Pero me llegó un amor sincero En el cual ahora yo confío Pero me llegó un amor sincero En el cual ahora yo confío D.J. Cris, ochenta y cinco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!